ojito amigos se viene el deseado el esperado especial fin de semana de las estrellas del modo mi carrera dna 2.41 para playstation 5 cuidado porque este directo va a ser largo vamos a comenzar con el partido de los novatos luego se vienen los concursos no sé a cuáles voy si concurso de triples o curso mate no tengo ni idea la verdad y luego ya seguidamente el partido de las estrellas donde ahí sí que sí estará ya rubén martín comentando conmigo pues todo lo que vaya pasando así que ya digo va a ser un reto muy especial estamos en el 27 de febrero toca simular todos los partidos previos para ir directamente al grano para ir directamente ya pues a lo que vienen siendo los concursos y empezando sobre todo por el partido de los novatos así que vamos a simular todos los partidos vamos a ver qué tal nos va ganamos a new york a los boss celtics a los brookliners chicago bull los hornet los wizard los denver los fénix cuidado te ha creído como capitán para el all-star game esa hora es la hora de elegir a los equipos quieres hacer la selección para tu equipo hombre evidentemente no evidentemente pues ahí estamos amigos cuidado se ve en el draft esto no estaba previsto no tenía previsto para nada cuidado tenemos a lebron james de capitán y a mí mismo así que pues nada vamos al lío para el ebron james ha elegido a james jardín iba elegido a jardín pero ya le ha escogido lebron james muy hasta muy rápido así que si tú me quitas a jardín yo te quito allí en el setto compo que te parece lebron james elige a kawaii leonard ok si tú leyes a kawaii leonard yo voy a escoger anthony davis de melilla no porque estoy yo de base lebron james elige de melilla ok y ahora nos toca elegir a bama de vallon trey ya un 8 el envid habéis elegido con un 55 por ciento de los votos que elijamos a trey ya no así que vamos a leer lebron elige a joel en beat así que para nosotros vamos a debajo quinteto alto es muy muy alto ante todo anthony davis trey ya mamá de valloc nos toca elegir de nuevo así que vamos a elegir evidentemente a stephen curry necesitamos triples junto con el señor trey ya un lebron elige que irving nosotros vamos a elegir a lo cada un chich evidentemente lebron elija jimmy vallor vamos a elegir un quiteto alto vamos a hacer un quiteto bastante alto vamos a elegir a nicola jokic lebron elija kyle loury ok así que nosotros vamos a elegir a jason taytum lebron elija de mar de rossan ok vamos a elegir entonces a carl anthony towns lebron elija de russell westbrook ok así que vamos a elegir a zac lavin para hacer de semana un poquito de show time pues es bastante espectacular lebron elijan de dramón entonces vamos a elegir a bama sabonis y eso no kitsch va a acabar para el equipo de lebron james así que amigos este es el equipo de lebron james james harden kawaii leónard de melilla joven beat conforme a ese quinteto suplentes kairi y jimmy vallor kyle loury de mar de rossan ras el westbrook and the drama yusuf norquich y por mi lado quiteto titular con mi jugador ante todo anthony davis trey ya mamá de vallocos suplentes stephen curry luca donchich nicolai jokic jason taytum carl anthony towns zaglavín y domas sabonis en cuanto a nombre yo creo que ganamos no luego habrá que ver en pista no creo que ha montado un buen equipito no ahí podéis ver el tema de los votos como hemos quedado hemos quedado líderes de la conferencia este con 3 millones 426 mil 242 votos de hecho no he sido el líder en general el líder en general ha sido lebron james con 3.800 mil votos pero hay ni tan mal el segundo más agotado participado no solamente en el partido los novatos sino también concurso de triples concurso de mates y luego ya el all-star así que cuidao se ven en showtime vamos con el partido de racing star challenge tiene puro showtime amigos partido de novatos y de segundo año jugando entre ellos mezclado en este formato que se incorporó hace poco recientemente en la nba pues le digo recientemente igual hace ya por lo menos que 10 años no porque como el tiempo pasa tan rápido ahí tenemos participamos en el quinteto de el equipo mejor dicho del team usa y el equipo del resto del mundo contra el equipo estadounidense así que vamos a ver qué tal no sé realmente dónde se está jugando esto al estar no sabré decirte no me da cuenta al principio en indiana en indianapolis y donde se disputaba realmente lo que pasa que este año no va a ver al estar como ya sabéis no comienza el partido y empezamos muy pero que muy bien en verde tri tri triple me ha flotado mucho pues hay que aprovecharlo que robo y donde iba monstruo let's go dos puntitos más llevo siete los siete del team usa y ahí va ruiz a shimura tiene que sacarla está el west door forzado se va a salir rebote para marx corremos e ahí y lo que llega el primer mate del partido comienza el show time de esa manera esta puede ir rj rj buena defensa de michael porter corremos te veo ahí está caras está de beidén web minera después amigos a rubé lo tendremos 100% en el partido de all-star para el mejor momento del directo sinceramente la rejota tri tri triple de rj barrett se pone a tres el team world resto del mundo y es el momento is the time and you know que se note el take cover de penetrador de dan que vaya póster tío lo he cargado me lo he cargado hasta luego poire rj eso se va a salir rebote para mí es el tercero del partido toca correr toca hacer que continúe el show time hey hey otro más tomas 1 mira 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 justo hostia vamos a ver en qué situación nos encontramos el partido pues 33 22 para entrar el segundo cuarto cuando falta bueno pues todo el segundo cuarto es de time año no way otro leo conectando seguimos repartiendo el show time single terry canasta me regala la cuarta asistencia les go muy bien vamos al banquillo y se acaba la primera parte 7 6 4 3 vaya primera parte de ensueño vamos a ver cómo continúa la segunda porque de momento espectacular espectacular amigos espectacular tu casa vámonos octavo rebote te veo vamos ya y y y y y y y y y me genero el hueco tri tri triple en verde otro más y 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 rj que siga lo suyo tiene ganas de revancha de venganza no como diciendo amigo me ha dejaste tirado en los necks y rj que machaca vale vamos a activar el tico ver doble que tenemos de nuevo ya disponible lo activamos ahora mismo ahí está y se ven ahora sí que si el show time si 3 3 3& verde por este país incluido como vosotros gustav e veh rj otro mate espectacular esto es un duelo uno contra uno totalmente para de parece lo envuelos todos de youtube que podemos ver entre jugadores de institutos que se retan uno contra uno y los entrenadores lo permiten y los compañeros también no que ocurra pues un poco así un poco así de poder decir la verdad bueno 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 3 3 triple otro step back vamos al banquillo a falta de 357 o sea cuando volvemos si es que volvemos sí o cuando quedan 12 minutos del último cuarto y vamos ganando 105 66 hola 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 ahora sí oye y me veis el careto también no eso no eso no espectacular como estamos aquí haciendo la triquiñuela ahora es cuando te pongo el cuadradito de falcons y dice los dedos y este qué pasa bueno no te preocupes he narrado con micrófonos de la ser estando en la copa bueno rubé espectacular tenerte por aquí amigo que pasa tío muchas gracias encantado de estar aquí no sé si me está viendo ya la gente pero me he puesto el punto con el que tú y yo vamos a castear los partidos de la selección española de básquet cuidado eh me lo he puesto solo por eso no sé si ves la foto de fondo pero esa foto es tú y yo amigo con la selección española de baloncesto y esports ojo esa foto yo no la tengo eh no la tienes yo tío rafa tgr mario vaya vaya equipazo que tenemos si la hubiera tenido yo la hubiera publicado por instagram te lo puedo asegurar te la manda ahora mismo me cago en la leche mira esta he puesto aquí cositas que van saliendo aquí en el fondo solo para que tú lo veas yo creo yo creo que lo podía poner hasta rápido para que no toque a ti mucho los huevos se puede decir todavía palabrotas es hombre claro a tío esto es guapísima esto que es esto es esto es calidad bueno esa foto cuidado eh ya me desconcentra aquí rubé bueno como partida te ha hecho da igual me desconcentra y me tengo un triple a ver ver no pasa no pasa esto es guapísima también tío no espero no haber metido ninguna que no vamos bueno 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 espérate rubé que acaba de ocurrir un matazo claro yo tengo que compartir de alguna manera la pantalla porque si no no te va a enterar de nada en directo compárteme pantalla en disco para que yo lo vea dos mil años más tarde si quieres te quito es que si no 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 va a poder ser pero no nada no te preocupes nosotros ya vemos el partido ya han visto lo que queríamos que era la fotaca vale vale ya me quito de aquí tú ya estás ahí tranquilo ya me amplié aquí la pantalla y veo aquí bueno lo el star verdad tú me vas contando cositas si estamos en el partido de los novatos contra los de segundo año que ahora ya pues desde hace poco pues se mezclaron y ahora juega el equipo de eeuu todos los estadounidenses contra los del resto del mundo cuidado formato que gusta mucho a la gente ahora sí bueno cuidado rubén porque llevo 48 puntos 11 rebote nueva asistencia y vamos ganando de 40 que te parece yo creo que creo que estoy que estás pegando una palicia importante no como lo ves tú crees que ya ganamos seguro no no me la jugaría yo te lo he dicho que te avisa rubén que aquí gritar vas a gritar poco sí que tú tranquilo con tu voz que hoy no voy a hacer sufrir porque cada día tengo cada voy escucha voy de derrota en derrota hasta la derrota finales que voy de cabeza con hasta que ya te aterrice en el mundo tweet bueno tú que hasta que ya tuviste editores y tal pues estoy en el momento de que pasa por mi vida que estoy a tope con todo tío a ver claro yo tenía pensado para que la gente que está ahora mismo escuchando que rubén yo tenía pensado hacer con él en directo lo que es el partido del all-star en sí me pasa claro al final se nos ha complicado la movida faltan 40 minutos por así decirlo para que rubén tenga que marcharse y claro todavía estamos con los nueve últimos minutos del partido de los novatos faltan los concursos y luego sin el all-star o sea que no va a dar tiempo lo que pasa tío que tú sabes que yo juego una liga de se puede decir fifa sí claro claro tiene problema tiene contratos claro pues tengo una liga de fifa que juego contra jugadores profesionales entonces se curto hay borja iglesias que jugamos contra no digo el club pero ya os imagina y nos han puesto partida a las nueve de la noche y luego el de borja mayor al que pensábamos que no íbamos a jugar también lo jugamos hoy con lo cual y vengo de grabar que no sé si has visto la foto esta mañana con tres que con la tiga sí una cosa guapísima que yo creo que tú ya hiciste en el museo de la fede no 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 me grabaron no me grabaron no yo pensaba que te hiciste el time out pues se lo han llevado como se ha pasado no sé qué ha pasado en el museo que no he podido hacer el concurso de los libres yo que pensaba fundirme y tu riaga que tengo toda la muñequita caliente y no he podido tío ahora no ahora no puedes saber el nivel que tú tienes jugando a la entrevista está muy bien pero yo lo que quiero es tirar los tiros libres a mí citar nuestro día cuando esté el museo yo de hecho lo propuse de si necesitaban algo que yo estaba disponible y medio que es que no estaba planificado que ya se verá en el futuro de hacerlo y tal o sea que sin problema cuando yo quiero ir para allá estoy siento la presión ahora de estar con una estrella de esto bueno bueno la presión tengo yo de tenerte que ahora mismo al lado por primera vez en mi canal de de twitch y youtube el nivel que tienes tú de viewers en twitch ha podido acabarse el mundo o sea es imposible que eso pase llevo siete días estoy se cumple una semana del debut en en twitter yo solo digo una cosa yo cuando te veo por ahí que tienes unos 150 casi 200 todo el rato digo primera semana sabe que la gente la primera semana tiene dos o tres viewers y ya está aquí celebrándolo con champán sabe y aquí ya empieza estudiar por todo lo alto con medios de altísima calidad todo empezó al revés al revés yo he flipado un poco la verdad porque la primera semana ayer ya teníamos dos mil seguidores y tú sabes que hasta que no transmite siete días distintos se te dejan hacerte afiliado no sé si efectivamente entonces ayer me hicieron afiliado y ya la gente se puede empezar a suscribir y 50 personas tío yo he flipado con eso digo pero quién quiere verme a mí 50 tío increíble tío yo regalé 10 subs para la gente que estaba allí se descubrieron 50 increíble qué fuerte tío cuánto me alegro tú tú imagínate al amo de los viewers bueno 50 cuánto tiempo en un día sí en el directo que abrimos por la tarde porque yo de repente me metí un rato por la mañana en el obs se sabe que había gente se ha suscrito no sé quién compran directo cómo está la gente pues que está rué que acaba de llegar con esa liu el triple doble cuidado que eres hard en aunque esté gordo vale no lo que te estaba diciendo tío que 50 en un día pues tú piensa que yo llevo este mes por este mes en un mes completo es decir del día 18 a 10 18 de enero 140 o sea que va muy bien rubén tranquilo para un poco el carro eso es el primer día es el primer día porque sabes que la gente el primer día es bueno al tontito de este vamos a darle tal y luego pero luego ya aquí ahora estoy un año aquí sin que se suscriba a nadie como está mandado no verás cómo no pasa eso tío ojo suscriptor y gong 2004 tres mesazos muchas gracias amigo tres meses con el mejor stream es grande tío increíble esto de tweets rubén yo imagino que ya la verdad se empezó a pillar el gustillo no de no tener censura para hablar de movidas no hay guión puedo hablar como soy la verdad que en la radio también lo hago lo único que en la radio aquí todas las palabrotas pero aquí las dejo el otro día me dijeron ya rubén te van a banear sitio porque por lo visto ahora han cambiado la norma y las últimas normas que han pasado aquí esto es como el boi sabes te van pasando el boi cada dos por tres actualizado y y decía eso que ahora ya el tema palabrotas que hay que tener cuidado no sé a ver qué pasa sí 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 nada nada es guay a mí te digo de verdad es la red social ahora mismo que más me gusta me parece que la gente viene aquí y se divierte la gente los chavales que no están dispuestos a pagar por muchas otras cosas por ejemplo comprar un periódico aquí apoyan eso te dicen ves el tío o de ahí alguien que te dice me suscribo tres meses ser crisp porque eres un tío cojonudo y y apoyan el contenido que haces y eso es algo increíble es que eso es algo espectacular tío iba a decir algo se me ha pasado tío ahora mismo tal cual he visto esto a rodriguez que ha colgado un vídeo de la reacción ayer de la supercopa de españa de fútbol es decir bueno estaba haciendo varias cosas en otra plataforma desde un canal desde el canal de youtube en otra plataforma de streaming que no se puede decir el nombre digo a ver si es que no se puede decir twitch en youtube y yo estoy liando la del todo bueno claro claro es que estoy enterando de todas estas cosas ahora voy a la calle en un día supuestamente a ver a mí la verdad que el 60 me la suda un poco el tema ese pero supuestamente como youtube transcribe todos tus vídeos para subtitularlos y demás entonces youtube interpreta todo lo que dices si dices twitch como están peleados youtube si tu y pues supuestamente tu vídeo va a tener un poquito de penalización y no va a recomendarse tanto sabes es como que recomiendas a la competencia pues muy bien pues ya no te pongo en portada sabes entonces qué pasa que ya la gente intenta evitar decirlo yo sinceramente te lo digo yo arranco todo mi vídeo diciendo bienvenido a un nuevo directo en twitch y por eso no tengo más éxito también puede ser que no tienes éxito tienes si vas a llegar a 200.000 encuentras nada no no sé imagino que pronto no sé la verdad pero que la hará que me suda bastante el tema estoy por probar a un día hacerlo lo de estamos en la plataforma morada sabe y ahora a ver qué pasa lo mismo peta el vídeo estamos en tendencia en españa como hace ya tiempo que no entro igual está pasando eso por eso no vuelvo a entrar en tendencias pues estáis todos los creadores hay un poquito en el chat con youtube pero yo se lo veo a todo el mundo que tiene como los números raros no desde hace un tiempo si suscriptores no parece que no crece la visita es un poquito más de lo normal y luego ya bueno lo que yo vengo también diciendo de que el interés en general por parte del público tanto en twitch como youtube a nivel de 2k ha bajado bastante ha bajado bastante de hecho hice un vídeo específico hablando de ese tema porque pues eso noto que la gente pues no consume tanto 2k de hecho nada más hay que ver twitch por ejemplo que que si tú miras en cualquier momento del día da igual la hora cuántos espectadores hay consumiendo el juego hay a lo mejor ocho mil o nueve mil en el mundo y es como pero qué está pasando tío sí 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 se ha bajado muchísimo el interés por ver el juego tío ya no solamente es twitch a youtube también y entiendo que es porque como no hay playstation 5 pues la gente no puede probar el juego y la gente no le apetece ver algo que no pueden jugarlo en ps5 sabe entonces interpreto que por eso hizo un vídeo analizando todo eso y la gente no los comentaron me ha dicho que sí que es por eso que están frustrados y no le apetece ver algo que no pueden tener y no le apetece tampoco ver algo que tampoco pueden usar como tutorial para aprendizaje porque para qué si no tienen el juego claro porque ellos siguen jugando en la ps4 claro entonces un poco es es guay pero yo no conozco ningún producto que en vez de fabricar de más fabriquen de menos tío si la gente se pelea por tenerlo ahora que se está juntando varias circunstancias que si la pandemia por un lado que evidentemente hace que no podamos comprar por primera vez un producto en tiendas físicas sino que solamente la tiene en la grande tienda y luego aparte que no puedes ir a comprarla físicamente porque no quieren ya quieren evitar que haya colas como los iphone o cualquier tipo de producto así no quieren que haya colas porque con la pandemia no se puede hacer entonces lo que pasa que todo tiene que hacerse online y claro las páginas web se petan claro la ps5 está siendo como joder como la como la levadura del confinamiento podemos hacer bizcochos oye vaya paliza le están metiendo tío eh sí tío a veces se acaba ya por favor árbitro entrenador sácame sácame que quiero jugar los concursos y que me dé tiempo un poquito de los estar si es posible pero el finde del all-star a concurso de mates concurso de triples no va todo claro que por eso también te decía que digo joder que rabia que se está alargando todo tanto porque yo quería haber hecho pues bueno un poquito de concurso y luego ya contigo teme el all-star no que lo que más me ha importado hacer pero es que no va a poder ser no va a tiempo no lo puedes acelerar ni nada claro es que no tengo manera o sea puedo simular lo que queda de partido pero para 50 segundos de que dan ya no te merece la pena claro a ver a tiempo da tiempo dos puntitos más va vamos 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 lo tienes ahí a ver a ver a ver yo ya de aquí hombre te aviso y me gustaría decirte rubén que es vitalísimo como siempre estás a cualquier día a venirte por aquí de nuevo es que para mí un placer ya lo sabes y otro día lo vamos a hacer más tranquilamente es más tío te voy a decir ya cuando vamos a poder hacerlo yo ya quiero aterrizar en mi vida normal otra vez porque llevo dos meses de cabeza para setup no sé qué montar qué contenido tal es una locura entonces ahora voy saltando de trampa en trampa pero cuando yo empiezo otra vez a mi vida normal de no tengo más narices que irme a eibar el jueves porque juega al atleti y tenga que dormir allí yo ya digo el hotel en san sebastián llegó a las 10 de la noche a las 11 y ahora qué hacemos ahora voy a meter con chris aunque tú haces los directos más pronto pero me voy a meter con crisis voy a hacer no sé qué y ya tengo tiempo aquí en el hotel para pasar aquí voy a pedir una pizza pues ahí estamos rubén saca al partido 124 bueno menos me da cuenta de cuánto hemos quedado ni siquiera te aseguro que no lo visto 124 87 53 puntos 14 rebote 12 asistencia un tapón brutal bien pero que bien aquí no se activan los takeover no por lo que he visto sí sí lo que pasa es que claro cuando tú ha entrado me desconcentra por completo y ya no jugaba oye me mola mucho lo esto que estás haciendo también que te está que te estás dejando tú hacer también que es hacer ya está sin también o sea ponerte aquí de chill con la gente hablar un ratito de tus mierdas y aprovechando que estás con un juego también de hecho ayer hizo un directo en el que estuve literalmente 2 horas 45 sean solamente los juegos que tengo aquí de baloncesto me mola sí sí lo vi lo vi los que tienes físicamente verdad los cartuchos por nada 18 puntos 3 ya muy bien bueno simular los rápidos porque si no a ver luca donchich a ver qué tal se le da hombre si puedo hacer los concursos rápidos y ya pasa de tanto el partido de la estrella y ve un poquito que sea la primera parte que de tiempo a algo tío guapísima james harde ahí estaba delgadito a ver vamos a ponernos el cuarto carro por ejemplo vamos sin barra sin barra ojo qué dice ojo 3 de 5 escupido las 3 tío vale cuidado que está más 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 difícil todavía son 8 metros amigo no voy a ganar ni de coña lo sabéis no porque claro son dos rondas y la primera ronda que va a caer descalificado a ver pero recuérdala a la gente que está jugando sin barra tío buena buena buenísima 3 ojo que estas son las que valen eh aaaah 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 A ver, ¿me la juego Rubén? Y clavale un triple en la cara. ¡Tres, verde, triple! ¡Suscríbete al canal!